¿Me vas a dejar solo? ¿De batata o de membrillo? No, membrillo, chicos, hay cosas que no se discuten, la patafrola. Esperá, ¿team batata, team membrillo o team dulce de leche? Permití el disenso. Para mí, batata te compro. ¿En serio? ¿En serio que vas a la panadería y pedís pasta frola de batata? A ver, Luchi. A ver cómo está. Para mí esa ecuación entre masa, que masa es base y tiritas, y dulce, tiene que ser misma cantidad. Otro nivel. ¿Está buena? Sí, está húmeda, está rica. ¿Y sabés qué tiene que ver con la frescura? Para mí la pasta frola tiene que ser un producto fresco. ¿Vos sabés qué? Para mí la calidad de una panadería se mide pidiendo dos cosas, o torta o tarta de ricota o pasta frola. Mirá vos. Si eso es rico, todo lo demás está bien. Tiene que estar bien. Sí, sí. Vamos a la masa, ¿les parece? Me parece bárbaro. Vamos a colocar manteca blanda. Manteca blanda con azúcar común. Azúcar tradicional. Sí, y ¿sabés? Acá vamos a hablar de algo, porque... Estaba mirando la hora. Manteca y azúcar común es clave. ¿Por qué, Luchi? Porque cuando hacemos una masa a base de azúcar impalpable, el azúcar se disuelve. Bien. Y eso quiere decir que cuando vaya a horno nos va a dar una masa mucho más suave. Lo que hablamos de una masa más sutil, más elegante. Cuando colocamos azúcar común en granitos, puede ser rubio, sí, pero vamos con la blanca que es la tradicional. Perfecto. Cuando hacemos este que llamamos cremado, que va a ser una crema entre la manteca blanda y el azúcar, el azúcar no se va a terminar de disolver. ¿Y eso de qué habla? De que los granitos de azúcar, cuando entren al horno, ¿qué van a hacer? Se van a disolver, van a explotar y van a generar una pequeña burbujita en la masa, lo cual me va a regalar una textura más rústica, más rugosa. Y fíjate este lateral, Dieguito. Mirá si me toma el lateral de esta porción. Viste que tiene un lateral medio poroso, tostado, muy tostado. Bueno, ese lateral habla de que el azúcar es común, entonces da rugosidad. Muy bien. No sé si me tomaron. Sí, igual, ahí va. Perfecto. Vamos a batir. Ahí va. Fíjate la crema. Y acá está clave lo que te cuento. Yo puedo estar batiendo, batiendo, batiendo. Y estos granitos, a ver si me toma ahí la cámara, se sienten y se ven los granos de azúcar. No es una crema lisa. Bueno, ¿eso por qué? Porque estoy utilizando azúcar común. Y eso es bueno, lo estoy buscando a esto, ¿ok? Huevos. Sí. Adentro. Este cremado necesita, además de que la temperatura de la manteca sea la acorde para que esté cremosa, vamos a incorporar los huevos a temperatura ambiente. Va a ayudar también. Va a ayudar. ¿A qué? A la emulsión. A lograr una mezcla bien lisa. Y ahora sí, empieza a haber algo de disolución del azúcar. Pero no se termina de disolver, ¿eh? La pasta flor la hay que hacerla con azúcar común. Para mí queda mucho mejor. Ahora, vamos a los secos que me parecen... Tenemos un... ¡Esa! ¡Bien! ¡Qué nivel! Vamos con harina cuatro ceros. La harina cuatro ceros la vamos a ir mezclando. ¿Con qué? Con almidón de maíz. Sí. Es la que va. ¿O no? Es la que va. Yo cuando descubrí esa receta dije, es la que va. Y polvo para hornear. ¿Por qué es la que va? Porque el almidón de maíz lo que proporciona, por supuesto, que son secos, que van a dar estructura a la masa, pero van a lograr una masa más friable. Esa masa que se deshace en boca, que la vas a comer va a estar crujiente, pero no va a costar que se deshaga. O sea, algo parecido a lo que sucede con un alfajorcito de los clásicos de esa... Esa marca, sí. ¿O no? Sí, sí, sí. ¿Y por qué lo estoy pasando por un tamiz? ¿Por qué? Porque como hay tres ingredientes, es importante que se integren bien. ¿Tres? Harina, polvo de hornear y almidón de maíz. Ahora, ¿qué sucede? He usado, mirá, he usado la harina estos días y he visto estos grumitos de humedad. ¿Ves esas piedritas que están acá? No sé si me toma el shimmy. Bueno, esos granitos de... Ahí va. Eso quiere decir harina manipulada. ¿Qué significa? Que en el paquete de harina meto una cuchara con humedad. ¿Quién manipuló la harina? Pero, ¿qué pasa? Es lo que sucede en cualquier casa. Entonces, pasándola por un tamiz, voy a lograr y permitir que esas piedritas queden por fuera, ¿ok? Bien. Vamos a mezclar despacito. ¿Puedo decir algo que quizás sea una falta de respeto? No, para nada. Nada de falta de respeto. Siento que en la pastafrola es más importante la masa que el membrillo. Como que el membrillo es más irrelevante. No, no es irrelevante, sino que la masa es lo que hacemos. Entonces, en el membrillo hay tan buena producción de membrillo en nuestro país. Claro, pero siento como que la masa es la que la mata. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Lo que falla en la pastafrola puede ser la masa. Sí, suele ser la masa siempre. Es difícil que falle con el dulce. Claro. Totalmente, Diego. Ok. De acuerdo. ¿Y son el dulce que sea con respecto a la masa más equilibrado o más dulce que masa? Mitad, mitad. Pero mitad y mitad entre la base y las tiritas, ¿eh? Claro. Ahora voy a limpiar el batidor, listo. Y ahora sí. Esta está equilibrada. O no, es lo que sirve. O sea, no me pongan una capita muy finita que ni se ve dulce ni tampoco tres centímetros. Bueno, mirá, vamos a terminar de armar la masa, mirá, con espátula. Fíjate lo fácil que se integra. Yo la terminé, casi que la terminé con la misma batidora, ¿eh? Rallar un limón, poner esencia de vainilla, lo que quieras. Llévala donde quieras. Llévala al aroma que quieras, ¿ok? Ahí va. Ahora sí, vamos a estirarla. Vamos a estirarla. Dame eso, sí. Ahí va. Vamos a estirarla. Vamos a cortar papel manteca. Muy bien. ¿Has hecho con masa de chocolate o alguna? Sí, sí, pero bueno, te lleva la linser, ¿no? Claro, siempre. La linser es la clásica, es la frola europea, ¿no? Sí, que tiene frutos secos. Es una masa muy parecida a la de pasta frola, con presencia de frutos secos molidos. Y especia. Un dulce copadísimo de frutos rojos. Y especias también. Sí, claro. Es muy especial. Papel manteca, ¿por qué uso papel manteca? ¿Por qué? Porque lo reutilizo un montón de veces. El papel manteca va al frío y lo recontra para utilizar. Y sabés que cuando usamos papel film, que es plástico, cuando entra freezer, se congela. Se rompe. Se rompe y no lo podés reutilizar. No, no. Vamos con mitad de la masa. Usás mitad y mitad para las tiritas. Sí, yo voy estirando según lo que me vaya conveniendo, simplemente por la cantidad de masa. La voy a presionar con el mismo papel, entonces estoy logrando terminar de unir todos los ingredientes. Fíjate cómo se terminan de unir, ¿sí? Bien. Ahí va. Ahí va. Ahora hago un ladrillo. Bien. Ahora giro. ¿Para fonzar, Lucho, le das frío primero? Siempre. Siempre. Sí, las masas de manteca, para el uso que le demos necesitan frío. Cuanto más frío, menos plástica queda la manteca. ¿Qué significa? Cuando está muy fría, la manteca no tiene flexibilidad y se quiebra. Entonces prefiero que tenga frío, la saco un ratito antes de la heladera y la voy a poder trabajar. Está buena, mirá que nunca picoteo en las recetas y en esta me estoy tentando. Está buena, ¿no? Vamos a guardar un pedacito para no comer ahora. Y sí, le gustó. ¿Le gustó? Sí, sí. Al final le gustó. Escuchá, sí, sí, me convenciste. Che, mirá lo que es esta masa. La estiramos entre dos papeles, ponéle un papel por encima y así vas a seguir el proceso y vas a encimar masas. La guardás en freezer, tené la masa lista y en cualquier momento podés montar esta pataforna. Masa, entonces, aromatizada. Hermosa. Escuchame, con ralladura de naranja. Sí. Ralladura de limón es una locura. La tirás a la vainilla clásica, con gotitas de esencia de vainilla. ¿Te animás a cuando estás haciendo la masa tirarle una taza de coco y haces una masa con coco? Cocada. Queda muy bien. Va al estilo de la cocada que está muy bien. Y las tiritas quedan todas tostadas con el coco tostado. Ojo con esa que también va bien. Mirá, traeme una bandejita para poner el molde. ¿Qué voy a hacer? Masa, esta la hice en vivo. Esta la que hice recién. Está blandita, sí, la hice recién, ¿ok? Blandita, blandita, blandita. ¿Qué voy a hacer? Si la haces y no la llevas al frío, te va a costar poder forrar el molde, ¿ok? Lo podés hacer, perdón, dime. ¿Lo podés emparchar esta masa? Re contra, y eso es lo bueno de esta masa. Es una masa que como tiene poca agua, pero tiene poquito líquido, porque, perdón, poco huevo, tiene dos huevos nomás para toda la harina y almidón de maíz, el gluten que se hidrata es muy poco. Entonces, dale y emparchala que está todo bien. Vamos, papá. Puedes usar el clásico, moldecito tradicional, el acanalado, o esta versión moderna de cinturas. Es muy linda. Oh, traeme la pizera. ¿Quién no hizo la pata para la pizera? Sí, claro, escuchá. Dime, traes. Oh, no. Sí. Y encima la más rica sale acá, porque sale uno mucho dulce, bien cargado. Escuchame. Necesito una fugacita antes. ¿Querés que te haga la pizera? Sí, así. ¿Para qué me hiciste? Mirá. Ahí va. Lo tenías colgado a todos buscando. ¿Eh? Bueno, una vez. Una vez. Están de vacaciones. Lucho, otra pregunta. ¿Qué? El grosor de la masa. Esta está, porque pensar que tiene polvo de hornear. Con una masa de tarta, cinco milímetros, seis, porque polvo de hornear va a casi duplicar el volumen, ¿sí? Muy bien. Esta no tiene frío, así que vas a luchar. Bien. Ahí la vas a empujar y donde quedó, quedó. Quedó, quedó. Pero mirá lo fácil, mirá lo fácil. Ahora, vas a sacar el papel. Esto te ayuda el papel también. Sí. Mirá, y ahora vas a el bordecito y emparchar. Parche. Parche. Mirá. Tengo más masa de por ahí que me sobró hace un ratito. Mirá, toda esta masa. Mirá si no te rinde perfecto. No. ¿Te acordás que yo guardé para las tiritas, eh? Te digo que esto es una pixera de 30. Re rinde. O sea, es para un familión. Sí. Pero escúchame, una pasta frola. Cuando uno hace pasta frola, el aroma llega a los vecinos. Sí. No podés hacer pasta frola y no llevar una porción a los vecinos. No podés. No. Esperá. Acá falta tucu. Mirá que usás todo. Acá falta tucu. Estamos haciendo tradicional. Tradicionistas. Sí, muy. Pero estamos haciendo tradicional como en casa, ¿o no? Amo la pasta frola en la picera. Ahora, ¿la podés desmoldar en la picera? No. Vas cortando despacito para no rayarla. O no. Pero es cierto. Ahora sí. ¿Qué pasó? Mirá. Ahí va. Tengo las tiras. Eso, ahí va. Esto así va al frío. Al frío. Escúchame, lo voy a llevar al frío. Después del frío, ¿eh? Sí. Sigue el proceso, ¿eh? Sí. Tomá. Esto al frío, ¿eh? Cuando hagas esta pasta frola en casa, se van a pelear por la última porción. Masa, te la enseñé a hacer. Facilísimo. La tiramos finita. Mirá. Molde clásico. Sí. O tal vez un poco más moderno, desmontable, que usamos los pasteleros. Fíjate, fondo desmontable ahí. ¿Dónde acá? ¿Me está tomando? Ahí. Ahí. Tac, tac. Ahí desmontable. Perfecto. Ahí está. Tradicional. Y, ¿por qué no? La piscera. La piscera. Era muy de la tía la piscera, ¿no? Sí. ¿Qué trajiste? Una piscera. No, pasta frola. Tapada el repasador. Sí. Así, Tuki, destapaba. Sí. Eh, ojo. No se iba de tu casa sin levantar lo que quedaba. Limpia y se llevaba a la piscera. No se iba a hacer la piscera. Ahora, dulce de membrillo. Lo podés pisar con un tenedor. Le podés poner una copita de vino dulce, un porto, un jerez, un enriquecido o nada. La verdad que cuando el dulce de membrillo no tiene ningún alcohol, evitamos que hierva adentro del horno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Podemos ponerle dulce y tiritas e ir todo al horno? Eso. Eso. Eso en horno a gas. El horno a gas hace piso. Entonces vas a poder llevar todo crudo al horno. En los hornos eléctricos más modernos le cuesta hacer piso. Le cuesta hacer piso. Bueno, ahí va. Generoso, ¿eh? Y sí. Qué bueno, ¿eh? Lucho. ¿O no? ¿Qué? No entendí bien. ¿Cuando tiene alcohol hace burbuja o no hace? Sí, no, sí hace. Ah. Cuando aligeramos el dulce, hay menos pectina. ¿Por qué? Porque al agregarle líquido, por supuesto que baja el contenido de pectina y puede llegar a hervir el dulce. Ya sea cualquier cosa. Ah, viste que algunos la pisan con un poquito de agua, sí. Ahora, el medio líquido. Entonces vas a esparcir el dulce. Nosotros en la panadería, a gran escala, no lo pisamos al dulce de membrillo. Directamente cortamos las fetas del membrillo en pan, una rodaja al lado de la otra y ya está. ¿Ah, sí? Sí, lo de pisarlo es algo muy de modo casero. Después en horno funde y va. Bien. Tiritas, las corto, finitas, porque van a crecer dentro del horno, ¿ok? Ah, está bien. Y el espacio que hay en cada una, porque a veces pasa que se cierran todas, ¿viste? Sí, ¿por qué? Ponés muy cerquita y te quedan todas pegadas después. Exacto, eso por un lado. Y además, ¿por qué? Pasa que la masa a veces no está muy fría cuando la llevamos al... Ah, está bien. Sí. Y el de la tía es con rollito, ¿viste? Sí, rollito, rollito. ¿Vamos ahí? Muy bien. ¿Estamos? Qué prolijidad. Bueno, tiene unos 3, 4 centímetros de espacio entre cada tira. ¿En rombo o en cuadrado? Sí, sí. En rombo. Para mí, en rombo. Sí, mirá. ¿Ahí va? ¿Ahí? ¿O no? ¿Ahí va? Mirá cómo te alcanzó. A ver cómo haces el rombo. Tenías miedo, ¿no? De que no alcance. Mirá. Mirá el espacio. La de arriba va más espaciada todavía. Ahí va. Pasta frola tradicional. ¡Qué hermosa! Ahí se me aflojó la regla. Bien. ¿Y ahora? Canto de la cuchilla. ¡Qué bien, Luchito! ¡Bien! Tintamos con... Tengo la cocida, ahí viene, ¿eh? Sí. ¡Qué rico! ¡Cómo me gusta la pasta frola! ¡Qué delicioso! Vale dulce batata, vale dulce membrillo. Sí. Vale de dulce de leche, vale de lo que te haga feliz. Lo importante es que cocines en casa. ¡Horno medio! ¡Dale tiempo, eh! Tenemos un platito, mirá, yo la voy a hacer tradicional, como a las panaderías. Sí. ¿Qué me estás poniendo? Un poquito de gel de brillo, ahí va, mirá. Gel de brillo, brillo, ¿ahí para qué? Y pues la quiero hacer como la hacemos en la panadería, mirá. ¡Ah! Un poquito de coco rosado. ¡Ah! Eso le va muy bien, le va muy bien el coco, ¿eh? Le da panadería, le da ese saborcito tradicional, que me parece que está buenísimo. Ahí vamos. ¡Qué rico! Un poquito de coco, vi. Bien. Plato. Vamos a limpiar acá. Ahí vamos. Siempre recomendás que, ¿cuánto tiene que estacionar la pasta flora para poder cortarla? Sí, los que la descubran, cuando la descubran la van a cortar. Pero claro, basta de regla. Qué lindo programa que tuvimos hoy. Gracias a ustedes que están en casa para acompañarnos todos los días.